Bienvenidos a Dios los cría. ¿Ustedes creen que Jesús vuelve en nuestra generación? Es lo más grosso que nos puede pasar. Es el milagro más grande que Cristo puede hacer en nuestra vida. No es que lo veamos, sino que sin verlo, creamos en él y que lo vivamos todos los días. Yo también creo que si no es en nuestra generación, si nuestros ojos no pueden verlo, lo de nuestros hijos lo van a poder ver, porque no va más. Es Lucy y los que vengan, tal cual. Creo que tenemos la oportunidad de que esto pueda suceder. Creo que Dios nos está dando la chance de que esto pueda suceder ahora. Depende mucho de lo que vayamos a hacer, pero sí están dadas las condiciones, amigo. Y loco es que estén dadas las condiciones de que él vuelva y que nosotros lo podamos ver con nuestros propios ojos, pero de que dependa también de que nosotros lo querramos ver sin verlo. De una generación que quiera verlo sin verlo. Exacto. Y que nos demos cuenta de que todo es por él, que viene de él y es para él, y no que el centro del universo somos nosotros, ¿no? Que muchas veces nos confundimos y lamentablemente la vida eclesiástica y religiosa nos lleva un poco por ahí. Pero bueno, eso, o sea, si viene ahora y lo podemos ver con nuestros ojos, amén. Y si viene con nuestros hijos, amén. Pero que lo podamos vivir desde ahora. Que empecemos a vivir sin verlo. La eternidad y la compañía de Jesús ahora. Tal cual. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!